93.3 FM, Aguadilla, IWZET, 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Mito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM. Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM 94.3 FM, emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor. Mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este programa favorito de las tardes. Emociones con Sabor, que hoy está repleto de información valiosa. Mire, la casa está llena. Sí, porque hoy nos va a acompañar Héctor Coca, nuestro psicólogo, y nos va a hablar sobre, no el caso, pero yo les quiero sí conducir por qué este tema. En estos días ha sido un caso mediático, este joven de 18 años, que asesinó a un matrimonio en Naguabo. Bueno, pues vamos a hablar sobre cómo se forma ese tipo de, esa personalidad de un joven, de un hombre, de una mujer, que llega, ¿verdad?, que toma la decisión de asesinar a otra persona. ¿Cómo es que esto ocurre? ¿Cómo se forma? Porque no es como que me levanté por la mañana, puff, y decidí esto. Vamos a estar muy pendientes a esta información tan valiosa. Además, Oscar Corchado, de la cooperativa de Aguadilla, él es oficial de servicio al socio, nos viene a hablar sobre las cuentas de ahorro, qué bueno, porque mire, hay que ahorrar, ahorrar y ahorrar, y sobre todo en la Navidad, que queremos ser tan dadivosos y hacer fiestas, e invitar amigos y familiares a la casa y a dar detallitos. Es importante hablar de las cuentas de ahorro. Y Lizzy Rivera, agente de bienes raíces de RIMAX, Puerto Rico, nos trae un tema interesantísimo. Mire, ¿usted quiere vender su casa? Ella nos va a decir cómo preparar la propiedad de una forma adecuada para que esa venta, mire, se dé un, dos, tres pescados. Así que mire, con eso y más, arranca emociones con sabor. Y si nos estás escuchando es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 14.70 AM, 106.3 FM, éxito, 15.30 AM, 98.3 FM, WMDD 14.80 AM y X61.610 AM, 94.3 FM en patillas. Óigame, norte, sur, este, oeste y centro de Puerto Rico. Todo el mundo conectado a emociones con sabor. Esa es la que hay, pero también a través de Facebook Live, no puedes escuchar, pero no puedes ver. Y te tengo otra opción. Si vas al mercado de aplicaciones, escribe Radio Grito, descarga la aplicación y es gratis. Pues mire, ahí va a estar conectado a toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito 24.7. Mire, espiritualidad, reflexiones, música navideña, que mire, prende cualquier actividad, cualquier fiesta que usted tenga, pero también noticias de actualidad, política, deporte, emociones, recetas, o sea, de todo para todo el mundo en Radio Grito, porque Radio Grito es el medio que te lleva. Oígame, han desarrollado una proteína diseñada para mejorar la memoria. Yo la quiero ahora. La quiero ya. ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Bueno, pues mire, científicos de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Roma se han dado a la tarea de, a través de una modificación genética, ¿verdad? Modifican una molécula de una proteína que está en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Y está activa normalmente, es la LIMK1. Esa, y si usted la busca, LIMK1, pues esa molécula se encuentra activa en el cerebro. Con un papel clave en la memoria. Pero entonces ellos agregaron un interruptor molecular que se activa mediante un fármaco y mejora nuestra memoria. ¿Cuántos quieren? Mire, yo quiero, porque yo todo el tiempo estoy tratando de tener un estilo de vida saludable y que trabaje integralmente con mi cuerpo. Obviamente, el cerebro es primordial con la alimentación, con el sueño, con actividad física. Pero oiga, esto es una buena noticia, porque todo eso tiene que ver con la memoria, todo lo que le mencioné. Así que esa es muy buena noticia, que la medicina no deja nada. Y tantos científicos e investigadores que están trabajando todos los días para mejorar nuestra calidad de vida. Por otro lado, estoy contenta, estoy que no quepo. Mire, porque publicaron la guía para la prevención de la obesidad infantil. Bueno, estoy contenta porque esto está sucediendo. No estoy contenta por la obesidad infantil, que cada vez es mayor y mayor. Lo que pasa es que se han tomado, entonces, cartas sobre el asunto y la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico publicó recientemente el plan que guiará las estrategias de prevención hasta el 2025. Mire, eso es multifactorial. Así que no es solamente de la Comisión de Alimentación. Y lo que ellos quieren es realmente que la gente tome conciencia de un estilo de vida saludable que aspire a que no solo el niño o la niña, sino que esos menores comiencen a tener una conciencia sobre lo que es bueno para mi salud y para mi cuerpo y lo que muchas veces es dañino. De esa manera previene la obesidad. Así que mira, me gusta, me gusta muchísimo porque, en primer lugar, ellos enfocan en la promoción de la lactancia. Es que la lactancia, la leche materna, tiene todo lo que un ser humano necesita en esos primeros días, esos primeros meses de vida, definitivamente. Eso es oro para el desarrollo de un niño o de una niña. Por otro lado, también me gustó que van a hacer una reglamentación en la publicidad de alimentos, pero no van a enfocar en decirle a las personas, mire, no comas esto porque te hace daño, sino enfocar en una publicidad positiva de un estilo de vida saludable. Me encanta, ya está bueno de decirle a las personas o a los niños o a los jóvenes, no hagas esto, no hagas lo otro. Vamos a enfocarnos en lo positivo, en lo que sí se puede hacer. Eso me encanta. Y el mejoramiento del entorno escolar. Cuán importante es la clase de educación física y de actividad física en las escuelas públicas y privadas. Eso es importantísimo en cualquier liga. Así que esta noticia me da tantas esperanzas porque se han unido diferentes sectores para atajar este problema porque ya es demasiado. Vemos niños y no solamente obesos, ¿verdad? La obesidad infantil, lo que conlleva eso. Hay demasiada diabetes infantil. Así que vamos a unirnos. Mire, y si usted que me está oyendo, usted puede hacer la diferencia en su familia, en su comunidad, en la comunidad religiosa. En todos lados, usted puede llevar el mensaje poco a poco. Cuando vaya a una fiesta, mire, escuche aquí las recetas que le ofrecemos porque tomamos en cuenta el fin de nuestro programa, que no es solamente las emociones, sino llevar el sabor a nuestra vida a través de la alimentación, pero con un estilo de vida saludable. Así que si va a una fiesta, en vez de esos, uy, sanguichitos de mezcla que usted lleva, no los deje de llevar, pero en vez de pan blanco, pan integral, en vez de jamonilla, pues jamón, ¿verdad? Real y así sucesivamente. No hay que hacer unos grandes cambios. Poquito a poco lo podemos lograr. Y no es solamente para las generaciones presentes, sino las generaciones futuras. Pero todo nuestro futuro comienza ahora, en el presente. Así que yo, un aplauso, un aplauso a la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico y todos los sectores que se han unido para desarrollar esta guía a favor de nuestros niños y su salud. Mire, le quiero dar las gracias a Pura Energía, a los líderes en Energía Renovable en Puerto Rico. Llámenlos para que les den una orientación completa sobre los diferentes productos en energía renovable que ellos ofrecen, no solamente para su residencia, sino también para su negocio. Los consiguen el 787-230-9070. 787-230-9070. Mire, necesitamos energía 24-7. Queremos que ese arbolito de Navidad esté, el arbolito, las luces afuera, en el patio, en todos lados. Queremos que la Navidad, esa magia de la Navidad no se apague. Pero, óigame, queremos bajar la cantidad de energía que pagamos todos los meses porque a final de diciembre la gente dice, mira, yo no voy a poner tantas bombillas porque después voy a pagar demasiado. Pues mire, llame, llame a Pura Energía, 787-230-9070 para que le den la orientación completa, le digan lo que usted necesita e incluso si tiene un negocio, no importa que sea pequeño, mediano, grande, una industria, ellos tienen los productos que usted necesita porque la energía es necesaria 24-7. Y cuando, mire, cuando dejamos de pagar tanta energía eléctrica, definitivamente tenemos mucha energía en nuestro ser y además ayudamos al planeta porque ya está bueno, hemos abusado de nuestro planeta y el planeta está diciendo, calentamiento global, por aquí voy porque es que yo necesito un respiro. Pero con energía renovable le podemos dar un respiro y una ayuda al planeta. Oiga, vamos a hablar de algo que me gusta muchísimo y esto yo lo descubrí hace muchos años cuando comencé a hacer yoga y es la meditación, cuán importante en nuestra vida es la meditación y el mindfulness. A lo mejor hemos escuchado mucho hablar del mindfulness, tenemos una gran colaboradora, nuestra querida Lili García, que tiene una aplicación sobre mindfulness. ¿De qué se trata el mindfulness? Pues mira, es una atención plena, estar presente y de eso se trata la meditación. Estar en el momento presente, aquí, ahora. Y mire, eso tiene tantas y tantas consecuencias positivas, tantos beneficios para nuestra salud y para las personas que están en nuestro entorno. ¿Qué para qué le digo? Siempre le digo la meditación para que me entiendan bien rapidito, fácil en arroz y habichuela. El cocinar es una meditación. ¿Te gusta cocinar o no te gusta cocinar? Para mí que me encanta cocinar, es una meditación, definitivamente. Porque yo le añado ingredientes, le quito ingredientes, este saborcito, este olor, mesmero, para que, no solamente para que el producto para mí sea rico, sino para las personas con las que comparto. Pero, y aunque no te guste tanto la cocina como a mí, tienes que estar presente. ¿Por qué vamos a arroz y habichuelas? Si no estás presente frente a esa estufa y, sobre todo, pendiente a las hornillas, ¿qué pasa? Se te queman las arroz, las habichuelas, la carne, el pescado, se quema lo que sea. Muy sencillo, ¿verdad? Entendido ese asunto. Bueno, igual estamos conduciendo, estamos en la carretera. ¿Qué pasa si no estamos presentes? Si estamos pendientes al radio demasiado o hablando con alguna persona, ¿verdad? Con las manos en el guía, pero estamos pendientes a la conversación, de repente no nos damos cuenta que el semáforo está cambiando a amarillo y luego rojo. ¿Y qué puede pasar? ¡Tum! Un accidente. Así que para todo en la vida hay que estar presente. Sí, y usted puede decirle, Madeline, pero en la carretera yo no puedo meditar. Sí, es una cuestión de práctica, práctica, práctica. Bueno, pues mira, de eso se trata la meditación y el mindfulness. No quiere decir que tú tengas que estar en un cuarto con una música específica, haciendo yoga, con el incienso, con las velas. No, usted puede estar meditando, mire, mientras hace el patio, mientras usted está sembrando una florecita, haciendo lo que le guste. Le gusta pintar. Le gusta hacer un... Una rompecabezas. Pues mire, usted está concentrado. Toda su energía está ahí. Pues mira, eso es la meditación. Y es muy buena para el entrenamiento mental. Sí, la meditación fortalece la capacidad de concentración y enfoque de la mente. Y eso es maravilloso. ¿No le ha pasado que a lo mejor está en...? A mí me ha pasado. Está en el... Ya sea en FAMCO o en algún supermercado, de su preferencia, y le llaman por teléfono. Usted está haciendo la compra y divide la atención. Y entonces cuando llega, está en la llamada, está haciendo la compra, divide la atención. Y cuando llega a la casa, ha dejado dos ingredientes importantes para la cena de ese día. ¿Ve? Así que estar presente nos ayuda a ese enfoque de nuestra mente. Otra cosa va a reducir el ruido mental. Mire, todo el tiempo estamos con un pensamiento tras otro. Cientos y cientos de pensamientos al día, pero tantos y tantos que a veces nos acostamos y esos pensamientos, esa cabeza está, ese loop, un pensamiento tras otro y un tema, y quitas el tema y coges a una persona y estás pensando y estás solucionando problemas. La meditación, estar presente y con ese enfoque mental nos apoya a reducir ese ruido mental. Mira, y a tener una conciencia plena. Si tenemos una conciencia plena de lo que estamos viviendo, de las decisiones que estamos tomando, de cómo estoy reaccionando o tomando una posición activa en mi vida para tomar decisiones, para eso, necesitamos estar conscientes plenamente. Así que la meditación también nos ayuda. Y por último, es tan importante, mira, nos ayuda a tener autocontrol. ¿Cómo no? Si el autocontrol es uno de los pilares de la inteligencia emocional. Así que si le queda duda de por qué es importante comenzar, date la oportunidad de comenzar a meditar de la manera que usted decida. Y si necesita realmente tener una forma, un espacio, una música, hazlo. Crea un ambiente en tu cuarto, en algún cuarto de la sala, de la casa, hazlo. Aunque sean cinco minutos, todos los días vas a ver la diferencia. Mira, no te vayas porque a regreso de la pausa vamos a estar hablando con Héctor Coca, nuestro psicólogo. Así que no te vayas que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor ya estamos listos para recibir a nuestro colaborador Héctor Coca, nuestro psicólogo y nos viene a hablar sobre un tema súper interesante e importante. Mire, y es cómo se forma una personalidad pero específicamente nos referimos a este joven de 18 años que asesinó a este matrimonio de ancianos de Naguabo que entiendo que hoy lo encontraron. Tuvo una reacción muy particular cuando la policía lo encontró pero realmente es un vil asesinato pero y creo que se conocía conocía a los a los ancianos pero realmente cómo se forma cómo llega un ser humano sea de 18 años sea de 25 sea de 40 de 50 cómo llega un ser humano a tomar unas decisiones como esta y una decisión de arrebatarle la vida a dos personas de la manera que lo hizo de qué se trata qué pasa por la mente de esas personas pero sobre todo qué pasó en esa crianza y en esa en ese desarrollo de ese niño o de esa niña de ese menor Michelle déjame saber cuando Héctor llegue aquí al programa para rapidito empezar con el tema ¿está bien? ¿está por ahí? ¿Hola? Bueno no tenemos a Héctor todavía pero vamos a a continuar o sí está aquí está ahí y como está en la naturaleza por eso a lo mejor tú en medio de la naturaleza claro muy bien ¿dónde dónde mejor se puede estar si no es en la naturaleza bueno la naturaleza bueno emociones con sabor eso está cerrado y combinado está excelente así que más de María sí ¿cómo está Héctor? bien bien saludos qué gusto estar aquí igualmente tenerte por aquí bueno vamos a hablar sobre este cómo se forma la personalidad de un ser humano que llega a unas consecuencias o toma unas decisiones ¿verdad? como el ejemplo que ha pasado últimamente pero específicamente el de este joven de 18 años que asesinó a esta pareja de ancianos de Naguabo ¿cómo? ¿qué pasa? ¿qué pasa en ese entorno desde que esa persona está criándose? en ese entorno familiar en el entorno en general porque es un joven de apenas 18 años dos cosas rapidito y es que la gente es inocente hasta que se pruebe lo contrario la evidencia que sea que se tenga aunque apunta a que él es el culpable esto tiene que pasar por un tribunal competente toda esa evidencia y determinarse que eso fue así yo no conozco a estas personas así que yo voy a hablar de comportamiento humano porque yo no puedo hablar de más nada aunque conociera pero un patrón bien común Madeline es que a mí me llama la atención que se ha mencionado la deserción escolar más del 60% de los muchachos que están en correccional o los adultos que están en cárcel tienen historial ha salido en algunas estadísticas hasta más del 60% tienen historial de deserción escolar y mira cómo tiende a ser el patrón hay un trastorno de lectura de escritura o matemática no atendido adecuadamente eso es lo que se llama un trastorno de aprendizaje sale no atender eso adecuadamente sale relacionado a conducta criminal igual que el déficit de atención en par sobre todo si hay hiperactividad porque cuando hay hiperactividad hay unos problemas de conducta severos que encima de que se saca malas notas si tiene problemas con la hiperactividad hasta los propios amiguitos lo rechazan no se atiende esto y empieza la disciplina bien fuerte y sobre todo la disciplina con castigo físico que tiene una relación con la formación de un criminal y entonces este niño empieza a recibir unas presiones cada vez más fuertes dentro de la idea de que hay que darle más duro y hay que poner más disciplina para que aprenda a leer para que se adapte a la escuela y no nos estamos dando cuenta que él no puede hacer más porque él ya hace y lo que tiene es que evaluarse y recibir tratamiento empieza a hacer y hacer y hacer no obtener y llega el momento en que él se revela se defiende y se deteriora la imagen de la autoridad en su casa se transfiere a la escuela y después se transfiere afuera si en la casa encima de eso no son gente muy afectiva y si encima de eso no están presentes el vínculo de apego se interrumpe y al ser un menor de edad él va a buscar donde recibir un apego y una seguridad y cuando ya tenga 11, 12 años y se tiró a la calle estos amigos que están en las mismas circunstancias de él y grupos criminales se convierten en el lugar de seguridad y el sitio donde le dan la palmadita en la espalda y le dicen mira que orgulloso estamos de ti por haber matado a una persona por haber robado cuando eso debió suceder por el progreso que él tuviera académico recibiendo los tratamientos que él necesita cuando vienes a ver ya es una adolescencia completa de actividad criminal es lo que se llama un conduct disorder en el manual de diagnóstico y estadística y a los 18 años pues ya es personalidad criminal que eso en el manual de diagnóstico se llama personalidad antisocial así que tener tanto a ver el tipo de manera en que se mata el gusto por hacer daño la tortura todas esas son características de un criminal y no solamente alguien que tiene problemas con la autoridad pero básicamente todas esas conductas que describe el manual de lo que es personalidad criminal y los adolescentes criminales lo que resumen es problemas con las normas la regla y la autoridad y gusto o indiferencia por hacer daño entonces esto tiene niveles de intensidad cuando tú vas allá que pudiste haber disparado dos veces y el problema era que hablara pudiste haber disparado dos veces y seguir caminando pero te das cuenta que hubo hubo instrumentos manuales para cortar para hacer sufrir tenías que haber visto a la persona gritando tú sabes estamos hablando de la persona que sea que haya hecho eso es un criminal bien peligroso que probablemente la posibilidad de rehabilitación en estos casos es cero casi cero cero casi cero wow eso es bien fuerte Héctor porque entonces de qué estamos hablando cómo cómo se sea la persona verdad que haya hecho esto qué pasa con esa vida ya llegó hasta ahí pues estamos hablando que lamentablemente sea en hospital psiquiátrico sea en la cárcel la posibilidad es bien alta que esta persona tenga que estar separada porque es que en la medida en que exista y respire va a ser peligroso sí entonces tú tienes algunos un poquito más inteligentes cuando tú tienes este criminal con una inteligencia muy grande entonces agarra la biblia temprano le echaron una perpetua pero él agarró la biblia temprano él dio testimonio él se volvió pastor adentro él espera y espera en cuestión de 14 15 años ya está afuera porque la acuérdate que la mayoría de la gente no le pregunta al especialista la mayoría de la gente se deja llevar por la influencia por otras influencias otros valores que nosotros tenemos que están basados quizás en espiritualidad están basados en las emociones ah pues ya él se arrepintió ya él dijo que se arrepintió ya lloró y entonces unas medidas que no son claras y que un criminal inteligente sabe que dónde es que tiene que tocar y qué tiene que hacer para que una sentencia de una cadena perpetua la gente lo sigue y se está haciendo dinero por eso claro claro entonces volviendo a la base que sería la prevención y la educación trabajar con la familia nadie se preocupa por eso el lugar donde se forman los individuos es la familia y Puerto Rico tiene un problema de deterioro en el sistema familia la policía es protección de la seguridad perdóname seguridad de la vida y seguridad y protección de la propiedad la policía no puede hacer más la policía sigue arrestando y mejor desempeño en los últimos años que ahora no ha habido pero la policía no acaba con el crimen con el crimen acaba la inteligencia social tú tienes que traer entonces un equipo de trabajo compuesto por un criminólogo por un psicólogo social por un sociólogo ese es el tipo de persona que tiene que estar ahí pensando en estrategia pensando en el trabajo con familia para prevención la familia se sigue deteriorando por diversidad de factores y sobre todo el uso de sustancia y una aprobación de cannabis y un uso de cannabis ahora que está prácticamente como está el mismo alcohol que ya venía enfermando la familia y son cosas que no se hablan porque hay mucho dinero corriendo en mi opinión personal ya es hora de que este tipo de crisis nos ponga a hablar de esto para que entonces empiecen los anuncios indicándole a la gente qué es alcohol y sus consecuencias qué es cannabis por qué razón los trastornos de aprendizaje tienen que atenderse más del 60% de las personas que están en una cárcel y en una corrección al juvenil son de sectores escolares y de sectores escolares tiene que ver con no haber atendido bien un niño que tiene necesidad en la escuela y que no acababa de dar pie con bola y él mismo dijo me voy para afuera oye y lo interesante o sea es triste pero también interesante que hoy día la mitad de los salones de clase o un poquito más están encasillados en educación especial ajá correcto en educación especial pero eso tiene que analizarse porque cabe la posibilidad de que haya mucha gente obteniendo beneficios claro de poder lograr probar o que se acepte que su hijo tiene el sello ponerle algún sello de educación especial cuando no todo lo que brinque es un sapo y probablemente déficit de atención es el más común de ese sello y en muchas ocasiones lo que tú tienes un niño con trauma emocional no lo tienes con problemas relacionados a la educación que tiene síntomas bien parecidos al déficit de atención entonces todo esto requiere de que se analice bien y haya un screening quizá el gobierno federal pudiera venir a mirar cómo cuáles son los criterios que se usan acá para asegurarnos de que quien tenga la ayuda sea quien la necesita y no sea una cuestión de que todo el que viene se apunta y se le inventa algún diagnóstico porque se mueve mucho porque se sonríe mucho ¿entiendes? correcto porque entonces se abusa del sistema y se puede hasta quedar fuera gente que necesita sí, sí, sí así que necesitamos realmente más gente como tú que todo el tiempo está trabajando con padres con maestros también pero con padres tú trabajas con mucho público y que se le dé esa orientación completa esa reeducación a esos padres ahí empieza todo ahí empieza todo ahí empieza todo exactamente ir a la base y saber qué es lo que se está haciendo romper con los mitos hay muchísimos mitos todavía se educa con se educa con indiferencia tú oyes muchos de nuestros líderes diciendo el nombre de la economía pónganse a parir pónganse a parir para que se fortalezca la economía tú tienes ideas si la gente le hiciera caso el problema social que eso crearía cuando tú tienes gente que se ha ido a tener hijos por cuestión de fortalecer la economía y no entendiendo lo que implica la crianza y si ellos están en una situación donde pueden tener niños desde el punto de vista económico desde el punto de vista de madurez y control emocional desde el punto de vista de conocimiento sobre cómo se cría saludable o sea desde el punto de vista de es lo que yo deseo en el momento y quizás lo estoy haciendo ahora y puedo dejarlo para después exacto hay demasiados factores hay que evaluarlo antes de entrar si hay demasiados factores en el juego hay demasiados factores si nos podemos quedar aquí pero se nos acabó el tiempo donde las personas se pueden comunicar contigo yo estoy en el 430 9933 410 2894 estoy en psicólogo doctor coque en instagram y con madeline rivera los miércoles a las 2 y cuarto y 15 de la tarde eso es así aquí en emociones con sabor bueno cuídate mucho nos vemos pronto un abrazo nos vemos pronto chao gracias mire y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con oscar colchado de la cooperativa de aguadilla así que no se vaya que regresamos con más en emociones con sabor no te vayas en breve regresamos a emociones con sabor navidad es tu energía navidad es tu energía pura energía te desea feliz navidad mi nombre es Enilda Cordero secretaria ejecutiva de la cooperativa de aguadilla como puedes contactarnos puedes llamarnos al 787-891-1755 escribiéndonos un correo electrónico a info.aguacob.com visitando nuestra página web www.aguacob.com en nuestras redes sociales facebook e instagram o visitando cualquiera de nuestras sucursales ven y visitanos en tu verdadera cooperativa de aguadilla perder el miedo al que dirán viene con la edad perderse en su propia casa no olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de alzheimer la detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro aprenda las señales de advertencia del alzheimer y de vuelta a emociones con sabor con madeline rivera otero y de vuelta a emociones con sabor ya estamos con nuestro colaborador oscar colchado y él es oficial de servicio al socio de la cooperativa de ahorro y crédito de aguadilla y nos viene a hablar entre otras cosas sobre las cuentas de ahorro que tan importantes son siempre hay que tener una cuenta de ahorro definitivamente cómo estás Oscar muy bien gracias a esa madre y gracias a todos los que escuchan estamos bien estamos aquí para hablarles un poco de lo que es el ahorro y el beneficio que tienen las cooperativas y esta es tu cooperativa de aguadilla en sus cuentas de ahorro y cómo funciona para hacerse socio perfecto vamos a empezar por los servicios que ofrece la cooperativa de aguadilla y la cooperativa el movimiento cooperativo dentro de los servicios tenemos las cuentas de ahorro las cuentas de cheques tenemos las cuentas de Navicop en esta época pues es muy importante tener ese tipo de producto y para los socios también que tengan una cuenta cuando llegue esta época tener donde establecer ese ahorro para cuando llegue la fecha es decir mira déjame prepararme para las navidades donde respirar en Navidad o definitivamente también tenemos Verano Coop también que es otro medio de ahorro para sus vacaciones y ambas cuantas pues están pagando al 1.50 con un interés muy agradable para estos tiempos definitivamente definitivamente y hay cuentas la cooperativa ofrece cuentas para todo el mundo o definitivamente si socios no socios obviamente hay una ventaja para esos socios y a los que no son unos socios pues hay una diferencia en cuanto a unos servicios ¿verdad? también tenemos los certificados de depósitos tenemos también las cuentas de acciones que actualmente es un beneficio al tener una cuenta de acciones puedes hacer un préstamo garantizado contra esas acciones y solamente en este momento lo que sería un pago de un 2% nada más lo puedes pagarle 500 dólares mil dólares a un año dos años obviamente haga el beneficio del socio ¿verdad? como lo desee como tal y hay cuentas para niños y para universitarios sí tenemos la cuenta de Tiburoncito actualmente esa cuenta está trabajándose a un 2% ¿está bien? buenísimo y eso es una cuenta para establecer el camino que es importante a esos niños guiarlos en lo que es el ahorro recuerda que las cooperativas principalmente la cooperativa guadilla su origen fue a través de las cuentas de ahorro ese fue el primer producto que se comenzó y luego vinieron los préstamos pero si queremos ir creando una fuente de ahorro con esos niños que hoy en día hay que llevar ese mensaje en donde sea por lo menos esa educación debe comenzar en la casa y ese papá ese abuelo ese tío incrementarle pues mira toma este dinerito a darle la cuenta a tu hijo para que ayudarlo a lo que va a ser en su futuro eso no lo tenemos escrito si lo vamos a ir preparando pero no sabemos que nos va a tocar en la medida que se va escribiendo para el futuro eso es así eso es así y para universitarios también que es importante que ellos vayan oh si en los universitarios también tenemos una tarjeta de crédito disponible para ellos también la tarjeta de crédito es un proyecto buenísimo que tiene la cooperativa al 7.95% de interés muy bueno transferencia de balance con 0% de interés por un año y la ventaja es que tiene una cantidad cuando transfiere que son 10 dólares en muchos lugares te van a cobrar X% del balance transferido que va a ser mucho mayor de lo que te está requiriendo la cooperativa que es un producto muy bueno muy bueno y pues pues exhorto todos los que nos escuchan que aprovechen este producto excelente bueno hablemos entonces de las cuentas de ahorro pues mira si la cuenta de ahorro tiene actualmente estamos pagando 0.40 ese 0.40% es hasta una cantidad de 50 mil dólares tienen unas tablas escalonadas de acuerdo a las cantidades que va teniendo ese cliente ese socio en su cuenta de ahorro y puede llegar a pagar hasta tanto en 0.60 en las cuentas de ahorro certificado de depósitos muy importante también lo tenemos a un año y eso pues si se puede negociar conforme a lo que esté en tabla y como se haya comportado verdad las instituciones económicas lo que vaya declarando eventualmente la reserva federal y cualquier persona como dijo anteriormente al principio de la conversación puede abrir una cuenta de ahorro en la cooperativa si hasta para los niños obviamente pues va a tener su tutor legal que es el que va a estar confrontando verdad es enfrentado para hacer la apertura pero cualquier persona sí puede hacer la apertura con sus debidos requisitos identificación la tarjeta de seguro que es parte de los requisitos de la institución y evidencia de dirección que provee a ambas direcciones postal y física con no más de 60 días excelente y te pregunto Oscar a mí siempre me llama la atención entre tantos beneficios que es formar parte de un movimiento cooperativo pero usted como como oficial del servicio al socio uno de los grandes beneficios ¿cuál dirías que es? siendo parte de un movimiento cooperativo mira las cooperativas pues sí como todos sabemos se han creado a nivel de isla y es algo de su pueblo el beneficio de tener obviamente entre lo que es socio y no socio en la institución hay unos cargos que tienen las cuentas obviamente al ser socio su cuenta de ahorro le va a pagar un mejor interés ¿verdad? los préstamos también pues ser socio de una cooperativa tienes intereses competitivos como tal tus acciones también son parte de tu crecimiento en tus ahorros ¿verdad? que te ayuda a cuando termines ese prestamiento que tuviste en tu auto o tu propiedad o un préstamo de viaje lo que desees pues tienes ese dinero ahorrado que eventualmente lo puedes volver a utilizar para otro préstamo o simplemente mantenerlo como ahorro y obtener un préstamo garantizado con ese dinero y lo vas a tener a un interés mucho más cómodo que pagándonos en cualquier otro lugar oh sí definitivamente definitivamente bueno ¿dónde están ubicadas las sucursales en Aguadilla de la cooperativa? ¿número de teléfono? ¿dónde las personas se pueden comunicar con ustedes? pues mira el teléfono sería el 787 el 891 1755 nos pueden también inscribir por la página de Lima que sería info arroba aguacob punto com también tenemos el web page que en este caso va a ser www aguacob punto com ahí vas a ver puedes registrarse hacer sus pagos hacer transferencias de cuenta a cuenta bajo la misma cuenta ¿verdad? y a través de las redes pues puede ser en Facebook e Instagram que va a ser bajo cooperativa de Aguadilla las sucursales pues mira tenemos dos sucursales tenemos la sucursal de aquí del pueblo que estamos en el redondel cerquita haciendo esquina con una vista espectacular ¿verdad? no tenemos el gran site que decimos y tenemos que decirlo hay los aguadillas hay los aguadillas sí y tenemos nuestra otra sucursal que está en la carretera 107 está en la carretera que lleva dirección a Reymel aeropuerto en lo que se llama el centro comercial por el que está en Plaza y ahí tenemos ¿verdad? todos los compañeros con mucho amor les vamos a dar el servicio excelente yo sé que si yo soy parte de la cooperativa de Aguadilla muy buena decisión oh sí definitivamente me recuerdo que mi papá de pequeño este siempre hablaba de los beneficios de ser parte de un movimiento cooperativo y él tenía diferentes cuentas y siempre la cooperativa este era parte de la vida de nosotros así que ya cuando crecí crecí con eso y felicito a tu padre ¿verdad? porque realmente pues se ha perdido un poco en estos últimos años hemos visto ¿verdad? como se ha dejado de llevar ese mensaje pero se sigue ¿verdad? se sigue intentando se hacen sus promociones pero es como digo para poder encaminar pues esa educación viene desde el hogar sí definitivamente así que yo me quedé con ese con muchas de sus de sus enseñanzas pero esa y bueno soy parte del movimiento cooperativa cooperativo de Aguadilla y además que ustedes están de pláceme celebrando los 75 años de fundación definitivamente desde 1948 imagínate muchas cosas buenas y como todo ¿verdad? exacto definitivamente bueno pues Oscar muchas gracias por haber estado con nosotros por toda la información y amigos no ustedes no se pierda la oportunidad de pasar por alguna de las sucursales de Aguadilla ya sea en la del pueblo frente a las letras de I love Aguadilla este toma la foto ahí toma la decisión de ser parte del movimiento y y si no puede entrar a huacobo.com y ahí está toda la información solicitud en online lo puedes completar también ahí solicitar hacer una apertura eventualmente completar el proceso en sucursales pero puedes hacer todo eso online antes de que te me vayas Oscar una pregunta y esta es importante porque eso está la orden del día el fraude como siendo parte de la cooperativa ¿verdad? y con las cuentas ¿cómo está seguro nuestro dinero a pesar de todo el fraude que está sucediendo? mira las cooperativas en Puerto Rico están ¿verdad? reguladas por regulador que en este caso es COSEC y el dinero está asegurado hasta 250 mil dólares como tal que eso pues y COSEA la larga pues sí responde está sólidamente en Puerto Rico una de las agencias de gobierno que más sólida puede estar es COSEC honestamente así que no tenga no tenga por qué temer como uno dice que su dinero va a estar asegurado y hay unos obviamente procesos que nosotros los oficiales y los cajeros tienen que ¿verdad? seguir para hacer valir esas leyes ¿ok? y se sienta seguro de que su dinero mira no me lo explicaron no hay procesos que se van a seguir tenemos cámaras hay políticas a seguir ¿me sigue? que eso es lo que ayuda a proteger y a mantener el orden y la cooperativa nunca va a llamar a decir mira está pasando esto lo otro se dio un retiro en ATH gracias a Dios aparte de eso ¿verdad? las redes han sido bien enfatizadas y también la cooperativa que existe el correo electrónico existe el correo tradicional donde sí se va a pedir la información correspondiente pero para pedir esa información dame seguro social o nada eso no va a existir eso no va a existir bueno Oscar pues gracias por haber estado con nosotros gracias a ustedes por su tiempo y sabes estamos a la hora ¿ok? bonita tarde claro que sí bonita tarde mire y usted no se vaya porque a regreso de la pausa vamos a estar hablando con Lizy Rivera agente de bienes raíces de RIMAX Puerto Rico así que no se vaya que regresamos con más en Emociones con Sabor no te vayas en breve regresamos a Emociones con Sabor somos la energía de la mañana la recompensa de tu esfuerzo la excelencia y el compromiso la tranquilidad de tu familia somos pura energía energía confiable para todos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores en la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo cooperativa de Aguadilla tu verdadera cooperativa perder el miedo al que dirán viene con la edad perderse en su propia casa no olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer ¿ma estás bien? la detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro aprenda las señales de advertencia del Alzheimer y de vuelta a emociones con sabor con Madeline Rivera Otero y de vuelta a emociones con sabor ya estamos con nuestra colaboradora Lizzy Rivera quien es agente de bienes raíces de RIMAX Puerto Rico ¿cómo estás Lizzy? muy bien muy bien muchas gracias por invitarme nuevamente claro que sí ya eres colaboradora oficial entonces el tema que trae es importante es cómo preparar mi propiedad para la venta porque no es no creo que es como ok me levanté voy a vender mi propiedad o la de mi papá que ya no está y vamos a ponerlo en la revés o algo así y tan tan y la casa le falta la mitad del techo o tiene gota tú sabes se gotea no es así porque entonces no nos va a ir bien cuéntanos no para nada para nada traíces algo la casa de mi papá eso es un punto bien bueno bien bueno pero vámonos vámonos bajito hoy vamos a empezar con nuestra casa esa casa que estamos viviendo o que ya la tenemos vacía ¿verdad? este nos vamos live nos vamos con una limpieza profunda si la casa la estamos viviendo y ahora es excelente época porque siempre hacemos la famosa limpieza de navidad ¿verdad? este es bien bien importante habitaciones ordenadas habitaciones limpias si se está viviendo ¿verdad? que estén ordenados este porque crea más amplitud ¿verdad? y recuerden solamente hay una primera vez para esa experiencia ¿verdad? eso es así ¿verdad? es una primera vez esa fue la oportunidad para para esa es la cara ¿verdad? este después pues ya pasó volveré a ver la propiedad volverán otras personas pero ese que va primero esa primera impresión es una sola vez es una sola vez y te pregunto discúlpame cuando dices que esté limpia o sea que esté ordenada ¿tiene que estar perfectamente ordenada estilo tú sabes minimalista o garrolla bichuela como eso si la casa si la casa está la están viviendo pues debe debe de estar ordenada sí porque como traje al principio se va a ver más amplia puedes relocalizar artículos ¿verdad? hay veces que tenemos una mesita llena de fotos de recuerdos pues mira vamos a ya como nos vamos a mudar esperamos las expectativas de mudarse pronto pues vamos a ir empacando ok ¿verdad? y entonces todos esos accesorios esos recuerditos esas fotos este hay cosas importantes hay gente que tiene estas fotos de políticos y eso no no es bueno para una transacción para una transacción ¿verdad? mientras menos tengas este menos es más ¿verdad? menos es más hay unas reparaciones que son básicas ¿verdad? que se deben que se deben de ver en en antes antes de mostrar una propiedad por ejemplo las llaves de las plumas que no estén gotereando ¿verdad? eso es algo los interruptores de electricidad que no estén rotos que funcionan paredes paredes descascaradas pues eso no no debe de ser ¿verdad? la pintura debe verse fresca mire tal vez usted no la pueda pintar pero hay muy buenos productos en los supermercados claro que usted puede dar la limpiecita y se ven porque hay veces ¿verdad? que no se tiene el presupuesto para pintar la casa en una casa que está deshabitada si yo recomiendo que esa casa por dentro sea pintada porque ya cuando se vacía hay hay tantas marcas ¿verdad? si se puede que se pinte no entre una casa blanca y eso es espaciosa totalmente definitivamente y ya tú tú respiras diferente porque dices correcto correcto eh gabinetes y closet eso sí es totalmente pero totalmente deben de estar primero inmaculados si está vacía la casa mire pinte ese closet porque cuando cuando el cliente va y abre ese closet es increíble de verdad ve lo amplio que se ve un closet vacío y después bien pintadito se ve mucho más amplio claro y nosotras las mujeres que es lo que buscamos en una casa una cocina y buenos closets los closets es correcto sí sí al igual cuando menciono cocina esos gabinetes si la casa está habitada esos gabinetes bien recogiditos le van van a ver más espacio y si tienen poca compra mejor para que se vea grande el gabinete sí 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 correcto y si entonces si le falta una puerta pues a ese gabinete bueno si le falta una puerta hay veces que no hay más remedio pero si la parte el fondo del gabinete casi siempre donde está el fregadero es donde más pues mire reemplaza esa tablita ok perfecto si la propiedad va a ser financiada y esa tablita está rota se lo van ese es el primer requerimiento que hace el tasador al igual que en el gabinete del baño ok verdad verdad que también ese es uno de los que se daña muchas veces correcto correcto sí sí porque siempre casas este el IKEA el agua se ponen baños mojados esponjas correcto todo eso la iluminación la iluminación de esa casa mire vamos a cambiar bombillas ok hay veces que cambiar bombillas te da otra porque las bombillas es como todo uno puede uno no se da cuenta hasta que la cambia no tiene que fundirse pero uno cambia una bombilla y ya tienes otra luz y si usted quiere verla este más moderna la casa pues le pone la luz blanca si la quiere ver más tradicional le pone la luz amarillita ahora usted va y en luces LED hay la misma blanca que la amarilla hay de todo y tú sabes de luces exacto de luces cámara y acción exacto ajá pero ven acá estamos hablando de unas reparaciones básicas verdad porque no estás entrando en filtraciones ni nada de eso pero y cuando la persona no cuenta con con esos dos o tres pesitos adicionales para eso ok con un presupuesto si no tienes el presupuesto el banco siempre va a tener un producto bancario cuando es financiada la propiedad va a tener un producto bancario para esa ocasión ok el banco puede tiene el dos cero tres este que te incluye te incluye puertas te incluye gabinetes que mucha filtración pero mire si usted va a vender su propiedad hay propiedades que tienen que techo está en varilla y la gente piensa que es bien bien costoso digo dependiendo verdad porque hay que reemplazar los completos pero la gente piensa en términos generales que es bien costoso y usted puede y puede usted conseguir cinco mil mire hay casa yo tuve un caso de una casa que como estaba se vendía lo más lo más lo más en ochenta mil dólares el techo en varilla todo todo el techo wow la señora hizo su esfuerzo y consiguió diez mil dólares esa casa se vendió en ciento cuarenta y cinco mil wow casi el doble en ciento cuarenta y cinco mil sí 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 casi casi el doble que 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 podemos hacer un esfuerzo y tal vez queremos tenemos el el dinero pues para para una emergencia para otra cosa exacto si ese dinero de emergencia arregla esa casa porque le va usted la inversión usted va a ganar para cubrir dos dos emergencias exactamente exactamente así que hay para todas para todos los casos como tú dices hay un producto en el banco hay un producto y ustedes como y específicamente tú como agente de bienes raíces está ahí para guiarlos hacia para guiarlo hay algo bien importante me fui por los live y yo sé que tenemos poco tiempo pero quiero que no pase el tiempo sin decir la la plomería cuando un préstamo va a ser financiado la plomería debe de haber agua fría y agua caliente en baños en en ducha oh sí lavamanos fregaderos y londry y al caliente deben haber las dos y al caliente sí de que haya esa toma de agua Lizy te estoy perdiendo creo que hay problemas con la señal adelante ajá adelante ok remover todo calentador de ducha no puede ser para un préstamo financiado y en electricidad las tapas en receptáculos tienen que estar todas la tapa de la caja de electricidad tienen que estar todas y si de la propiedad nos vamos a llevar la lámpara de la sala la lámpara de pared no dejarla al descubierto se le pone una roseta con una bombilla pero eso es uno de los requerimientos estos nos van a economizar muchos días en la transacción y a usted le va a convenir porque va a ganar muchos chavitos en su transacción y a la gente le gusta a todos nos gusta porque pues es mucho el tiempo que verdad hay que que invertir ya sea en las reparaciones primero tomar la decisión de vender la propiedad las reparaciones pero para para estos consejos y muchos más mire usted comuníquese con Lizy agente de bienes raíces ella lo lleva desde el principio hasta ese cierre y celebra con usted y celebramos también claro y como lo celebra mira donde las personas se pueden comunicar contigo ok el al 787-314-3380 787-314-3380 y mi correo electrónico Lizy L-E-I-Z-Z-I-E reality arroba gmail excelente gracias Lizy por estar con nosotros nos vemos en tu próxima colaboración gracias a ti y felicidades un abrazo igual bye mire y usted nos vemos mañana a la misma hora aquí en emociones con sabor a través de las emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico chao chao gracias por escuchar emociones con sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras red 93.7 FM radio grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD4 cumbre 1470 AM 106.3 FM éxitos 1530 AM 98.3 FM WMDD 1480 AM X61 610 AM 94.3 FM emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico y no